Aquí de mi vuelta, como andan los parceros, cumbiero, consolero, pecero, remisero, coca-colero, cumbiero, rockero, no era metalero. Como andan mi estimavísimo primo guará? Supremo. Hoy, si Dios quiere, llegó el día de decirle adiós a este hermoso mapa. Hermoso mapa, querido, querido por alguno, odiado por todos. Solo puedo creer. Listo. Vamos a agarrar la primera, ¿verdad? Unas 500, creo que va bien. Vamos a llevar, ¿cuál es el que pega fuerte? ¿Enduro? Sí. Sí, en realidad hay dos. Pero el Enduro conviene mejor. La otra es la tarta de batalla, pero te hace consumir mucha agua. Listo, me llevo de todo. Toda la sopa que tengo. ¿Esto te robaban el elemento al final? Sí. Me hiciste acordar, ¿no? Voy a llevar nomás. Vamos a llevarla al Rex. ¿Estás listo para morir? Irte con recha. Más allá. Ores, hecha. 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 ¿Por qué tanto mirando para el suelo? No, eso es porque te carga así abajo. Por la teletransportación. ¿Sí? Sí, tanto va bien. Ores, yo lo veo todo inclinado en el suelo. Ores, yo lo veo todo inclinado en el suelo. Espero estar en el centro. No sé. Ni te veo. Así que... Vos quedate ahí nomás. Eh... Retocó la llegada de la prueba final. Alfa. Vamos a ver. Me he concentrado, papá. Hoy llegó el día. Mañana empezamos nuevos mapas. Ya ves. Morimos ayer. Un superbug. Perdemos todo. Ya te has acostumbrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prepárate. Esta es nuestra prueba final sobre el cliente. Todos los oficinos os preparo para esta. Listo. Ya puse en seguir mi red. O sea, lo que quieras. Eh... Capaz que he subido en un ratito. ¿Para qué? Porque... Iba a salir. Te lo ponemos en la agresiva al mío también, ¿no? No, Bici, no. Es el peor que te decía. ¿Eh? No, pero te sigue. Vamos a poner en el otro. Si me siguen pasivo, no atacan los que me vienen a comer. O sea, por más que esté neutral. Si, en realidad yo lo tengo para que me siga. Por la duda es tener que subirte. No me interesa el ataque. Ah, no. Me hice mal. Así me da errores. O estos codificadores. O digo. No sé, yo voy salitando así. No, 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 no. No, 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 no. Que caro al roberto. Uy, lo que me pegó ¿Hacía falta otra armadura? Nada Nada, me empujó la mano, creo Ahora me la voy a ver Mira todos los códigos que hay en esta zona ¿La cabezana? Sí, yo tengo 20 Vamos a descargar Es el Caribe Sur Bueno, y la canción Es el Caribe Sur Mira todos los códigos ¿Qué es el colorido? Listo, ya tengo 20, ¿no? Puesto Ahí llevo los otros 20 Falta Go, 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 motherfuckers Move, 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 move Ah, quedate quieto Che, ¿dónde que me desechaba? ¿Me abandonaste? ¿Eso por qué lo pusiste en agradecido? No, es neutral Si me tocan, revientan No, 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 si decían No, no, si decían ¡Epa! No, no, si decían No, no, si decían No, no, si decían No, no, si decían Igual el que me rompe la PC es el de Genesis Go, ¿no? Sí, eso sí No sé qué onda, voy a Encima no era que Hay gran cosa Pasa que hay mucha cantidad de partícula y todo Con los tentáculos y toda esa mierda Mira, todo en filita ahí Mira, pobre, mi tocha Falsa Vení del otro lado Vale, vení ¿Cómo está eso? ¿Qué? ¿Me están tirando código? ¿O yo no le doy? Recién ahora empezaron a tirar Porque no había un chato, ¿verdad? No sé si hay que retar la E para el salo O solo pasar por el salo No, no, pasar al lado Lo que pasa es que tiene que ser O sea, bien encentrado Porque si pasa el costadito Medo que no te tomes Bien, me subí a uno Ahí lo voy a entregar He entregado 20 Hmm Hmm Uy, mira que viene ahí. Ahí está, últimamente. Ahí voy. Ahí voy a agarrar una cuantura, eh. Grande tocha falsa. Jeje. En serio, cada vez que veo esa cabeza pienso en tan húmedo. Este buen soletazo le mandó. Si sabes que es un problema, debes saber que respalda a sus enemigos. Y yo también. Me voy a comer la sopita. Ah, tiene razón. Uy, ¿qué esco? Tiene raíz. No me pegué. Dime, golpe, golpe. No me pegué. No me pegué. me agarrá mis códigos vos se está agarrando mis códigos los míos no todos los drones que tengo encima como que salen más bichos, ¿no? parece nomás 120 a ver que es mejor que salgan muchos bichos y los zapatos ¿sí? no señor Star, yo no fui no puedes destruir la simulación o ya lo quieras hecho fuera de mi territorio ¡guira! me perdí, me perdí me perdí me perdí me perdí me perdí me perdí no me perdí no Listo, va a estar con su madre, casi me tiro el vacío Aparece no más, aparece no más Ahí voy Ahora se viene, a ver cuántos rexes se me van a buggear Para mí es porque se quedan en el centro, si no se te buggeo ahora ya No, no, pero es ahí, en la parte de ahí ¡Berichisimo! A ver cuántos mueren Sigo sin saber por qué mueren No, no, sacame el raíz de encima Y me puedo desplazar la simulación No, si te desconectamos primero ¿Ya? Acá está ¡Ayúdete! ¡Uy! Un giganoto Un giganoto Un giganoto Un giganoto Un giganoto Un giganoto ¿Qué de mierda que pase ahí? No, ese chavo está muerto, no joder, ese chavo En paz descansa ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? No sé que estás riendo, pero no sé... ¡Mamelo! ¡Mamelo! Pero el desechado no te está siguiendo Sí ¡Por eso! ¡Nada que ver! A ver, sí hacen entender que los mata aquí, igual que... Algo los mata... ¿No se ve el sangrado ese? ¡Nada! ¡Nada! ¡No se ve el jugo! ¡Nada! 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 Ni llego a pegarle que ya lo pasean Yo veo que los Rex están todos... A ver, ¿a qué le está tocado? Ah, no, ese no, ese es el boss ¿Qué pasó? Estaba mirándole la vida a los Rex Y le estaba viendo la vida al boss Vete, idiota, vos, no es una batalla que ganamos Parecida Dije, ese está tocado y era el boss Dame, me van a pegarle al jefe y al negro Toma, boludo Pega lindo, sigan otro Perdón, me estoy cansando que se me aparezcan encima los biches y las personas, me voy a en todo Toma, más falta bueno Acá, ahí entrego No tan bien, me quitando, me voy a comprar ¿qué es lo que tiene? 기본 lo trabajo, ya tenemos uno Cocó 죄송aros, que se me golpean, bueno Dis rough I Veo muchas luces, me está gustando Rayo, lo hace por todos lados Esto que se cruzan Tiene 44 de la vez ¿A todo esto dónde, concha, está? A ver, no Estoy huyendo Colocado Si, todo bien, pero me parece que El único Rayo que vas a matar va a ser el mío ¿Os matas a otro? Yo no juego Agarrale a la pistolita, maté a otro Uff Listo, ya tengo 20 Entregado Si tiene 10, entrega Yo tengo 10 No, yo tengo 10 Si me dejan de electrocultar Te refieres además de la demencia y la granja de seguridad Bueno, ya valiste, verga, puto Mirá como burló esa red Mirá, se burló uno en la cabeza El único Rayo que murió es el mío No te preocupes que te lo recupero No, no, ya murió Murió, murió Yo no vi que murió Yo vi un buff A ver, a ver, a ver si me da No No Debo ver el cuerpo donde murió Hola Hola Despierta sobrevivientes No hay tensión pánico La vieja HLNA está contigo 11-1 Ahora le toca el turno a Seborrex de Verdeo Aprobamos la simulación de Génesis Bienvenido al mundo real Que ahora para reemplazar a ese chava Entré en la versión Seborrex de Verdeo Ah, sí que te había dado Pero nosotros estamos libres Error La corrupción también está aquí Aparentemente nos siguió desde la simulación Pero eso es imposible El tema de los niveles Tal vez seamos los únicos que estemos despiertos Le faltaban 100, creo En vida Ah Pero lo tenía Ahora se lo pongo Así va apurándose Ahora que no estás tan sentimental Debemos descubrir en qué parte de la nave de la colonia Ahora estamos Si solo pudiéramos Oh Eso no es para nada bueno Bueno Nunca estuve tan feliz de terminar un mapa como este Eh, tuvimos mucho tiempo en este mapa, ¿no? Se alargó mucho, ¿no? La porquería de este, hijo de mil puto, ¿no? Encima había la siesta Decí que me Me conecté un ratito Y hice la de la Skyfy en beta, ¿no? Y dije los cálculos ¿Voy a hacer alfa? No, así los cálculos ya me dan Esta tarde Encontramos todo Y le calculé bien Que encontramos todo La del océano Nunca me iba a saber ¿Dónde quedó? ¡Neeh! A ver cómo va a fallar al elemento Bueno, vamos a llevar mis vinos ¿Qué más puedo llevar acá? A ver, ¿qué puedo llevar acá? Mi bazooka Esto Esto Un taladro Un poco de gasolina Otra armadura técnica ¿Para qué? Allá es un blueprint El de escopeta El de lanza Y el de rifle Y el de máscara de gas volador No te puedo creer que ya terminamos ya Terminamos este mapa Ahora sí vamos a poder volar, boludo Ahora te digo una cosa Vi el tameo del El amargo sauria Pa, pa Pa, pa Qué difícil Pero bueno Nosotros le vamos a mostrar Cómo se hace No sabes si me cargó rápido La isla CB Que tenía ganas de irse En mi puta vida Cargó algo tan rápido A ver, acá está ¿Qué me lleva? Esto, esto Bueno, mañana voy a preparar Esto Bueno Vamos a guardar los dino Vamos a crear una carpeta Que se llame para llevar Ah, este es weird Igual todas las cosas Que va a construir Para la casa nueva La voy a hacer en Jersey 1 Mañana Ya tenía demasiado material Bueno Que bien se siente Gravedad Volar con el traje tech Bueno Hasta la próxima Bien 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 Gracias.